Le pido un comentario respecto a la afirmación de el partido se transformó en un triste furgón de cola del Partido Nacional. A veces es un, digo, un exabrupto que no tiene justificación. La partida de Fernando se veía venir, estaba amagando hace tiempo, ahora la concretó, si estaba tan incómodo, me parece bien que se haya ido, nadie puede estar donde no le gusta estar. Y bueno, nosotros damos cuenta de la página y otra cosa. No vamos a estar contribuyendo a esa estrategia de Fernando de estar en la prensa todo el día pegándole al Partido Colorado. Y ahora que se fue, nosotros nos vamos a ocupar de amado. Yo creo que no. Que se vaya, ya lo decidió él, es su decisión, es su destino. En términos personales le decido que le vaya muy bien, no tuve nunca un problema personal con Fernando, al contrario. Bueno, así que siga su camino, nosotros seguiremos el nuestro. Nosotros seguimos en la misma que nosotros y amado, como corresponde, le deseamos buena suerte. ¿Le van a pedir la banca? Nada, nada, que amado haga lo que le parezca. No, 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 nosotros no vamos a entrar en esa, nosotros vamos a seguir en nuestro camino, trabajando con muchas ganas por el Partido Colorado, al que vemos creciendo, y reitero, amado, que tenga buena suerte. La gente puede decir lo que tenga ganas de decir. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar por el crecimiento del Partido Colorado y el crecimiento del vallismo, de esa línea no nos van a sacar. Gracias. 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 Gracias.